Esa junta en el Palau de Congresos de Valencia. Curiosamente, el mismo escenario donde hace un año se produjo la anterior junta donde yo creo que explotó todo, donde Banky anuncia que el club no va a ser refinanciado y donde se anuncia que va a haber un proceso de venta. Bueno, estas son imágenes de ayer y Samuel, tú que estabas allí, ahí llega Antonio Sese, uno de los hombres que en los últimos meses ha estado más activo, ha sido invitado nuestro en algún programa de televisión y antes de las 7, ahí podemos ver a Luis Cervera, director general del club, llegaban poco a poco ya los representantes. Aquí captamos a una de las personas vinculadas a los consejeros, aunque no es uno de los consejeros del Valencia, pero sí que estuvo cerca de ellos durante toda la junta, creo que es alguna persona vinculada a las empresas de Peterlim. Estos son los vehículos con los que llegaron todo ese comité de expertos, digámoslo así, de distintas disciplinas que va a formar parte del Consejo de Administración del Valencia, estas furgonetas prácticamente todo de color negro, incluso los cristales, y también estaba Chao Mertí como representante de lo que ha sido hasta ahora el Valencia, digámoslo así, y ahí ves a la gente parada porque no podía acceder a la sala hasta que se solucionara un problema informático a las 7, estaba previsto que entraran, la junta al final empezó a las 8 y media, fue un parón larguísimo, se hizo muy tediosa esa espera y seguro que también tenía muchas ganas de aparecer, como luego veremos ya dentro de la sala, Amadeus Salvo junto con todos los nuevos consejeros del Valencia, y eso se demoró muchísimo en el tiempo, fue una lástima la verdad que existiera ese problema informático. Vamos a ir poco a poco alternando imágenes con declaraciones. En los prolegómenos, cuando aparecieron en el escenario los miembros del Consejo de Administración saliente, que es el que presidió la anterior junta ordinaria en el Palau de la Música, a diferencia de lo que pasó entonces, donde fueron muy aplaudidos y coreados, ayer hubo un silencio, no voy a decir sepulcral, pero sí que se palpaba en el ambiente la trascendencia del instante, era un momento histórico, esa es la realidad, y algunos de los que a lo largo de la noche intervinieron lo reconocieron, el Valencia abandonaba una manera de funcionar para iniciar una nueva etapa, y de hecho se recalcó mucho, y lo van a escuchar tanto por parte de los nuevos inversores que se hacen cargo de la propiedad del club, como de las personas que hablaron, no las van a poder escuchar porque no nos permitieron grabarlas, también quiero decirlo, que se respetara la identidad de lo que ha sido históricamente el Valencia, y sobre todo hubo una primera bandera, que fue la del valenciano, como lengua de expresión, porque además es sin duda en el camp de Mestalla la lengua que se utiliza oficialmente en la megafonía, el himno del Valencia es en valenciano, y hay un porcentaje elevadísimo de valencianistas en Mestalla que se expresan, se lo han hecho siempre en valenciano, así que hubo una reivindicación porque en el primer punto del orden del día, en la modificación de estatutos se decía que se utilizaría el inglés y el castellano como lengua vehicular, como lengua a utilizar, evidentemente eso molestó y se reconoció que se tenía que incorporar el valenciano y así ha quedado recogido. En la práctica, claro, yo no me imagino a Ley Jun hablando en valenciano con Amadeo Salvo, porque entre otras cosas Amadeo Salvo no es valenciano parlante, desde Villar del arzobispo, y ahí están ya en el límite, creo, entre el valenciano y el castellano. Bueno, en cualquier caso, la primera intervención que hemos seleccionado de Amadeo Salvo, presidente ejecutivo a partir de ahora mismo, es esta, donde hace una apuesta o una defensa encendida por Peterlin. También quería hablar de Peterlin. Creo que ha sido persistente. Ha liderado, junto con la IJUN, desde la distancia, ha sido el que ha sostenido todo esto, el que ha creído en aquello que un grupo de valencianos, hace un año, que fuimos a Singapur para hablar del estadio, aquello que le dijimos ha creído en nosotros, después de lo que he dicho antes, de rozar el insulto personal, el tener que escuchar cada día y leer cada día que su oferta le había escrito en una servilleta. ¿Cómo se puede atrever a alguien a decir o a escribir eso? Hay que ser un incompetente. Bueno, esta intervención viene a demostrar que durante el proceso, un largo y tortuoso proceso que todos hemos vivido y en algunas ocasiones hemos sufrido, pues ha habido situaciones como las que ahora ha querido recordar el presidente. Puestos a recordar, había que recordar también cosas muy desagradables que han pasado, pero que yo creo que en estos momentos hay que superarlas y mirar hacia adelante. Pero si es verdad que en alguna ocasión, pues ha habido en algunos medios de comunicación este tipo de informaciones, en otros medios de información también ha habido otro tipo de informaciones que para mí han sido ofensivas, injuriosas, insultantes, estridentes y que han tensado demasiado el ambiente. Pero repito, miramos hacia adelante, sabemos muy bien lo que ha pasado y por supuesto, como en nuestro caso, hemos intentado siempre ir por el camino del medio, lo cual a veces eso no todo el mundo lo entiende, porque no, te tienes que mojar, te tienes que alinear, no, oiga, mira, yo me alineo con mi criterio, con mi línea, con la de mis espectadores y nuestros oyentes y por supuesto intentamos desde el rigor y desde el respeto mantener una línea informativa coherente. Ha sido, después de más de 30 años de profesión, una constante que he intentado mantener, contra viento y marea, y en estos tiempos y a la edad que tengo, pues más todavía. Así que lo quería recalcar, porque no ha sido fácil, este ha sido, lo he dicho siempre yo, he vivido muchas situaciones a lo largo de ese periodo de tiempo y, con diferencia, todo lo que ha envuelto y ha estado relacionado con este proceso, ha sido lo más desagradable que yo he vivido. Pero bueno, repito, no es lo importante, no es lo esencial, sin duda alguna, lo importante y lo esencial es hacia dónde va el Valencia y el bien general de la entidad, que siempre hemos dicho que ha sido lo que a nosotros más nos ha preocupado y por lo que siempre vamos a estar pendientes, porque lo que nos preocupa y nos inquieta es eso, el futuro del Valencia como entidad y, precisamente, sobre eso vamos a escuchar la primera intervención de Lei Jun, la nueva presidenta del Consejo de Administración, porque estaba muy estudiado y fue una intervención muy aplaudida y muy, yo diría, muy a conciencia, donde quiso, por supuesto, tranquilizar el ambiente, porque en las primeras intervenciones de los accionistas siempre había un mensaje de cierto temor, de duda, de hacia dónde va el Valencia y yo creo que eso, Samuel, quiso, digamos, resolverlo de manera muy clara con esta intervención, quiso tranquilizar a todo el mundo. Sí, vamos a ir escuchando todo lo que dijo, gran parte de lo que dijo Lei Jun, habló en inglés pero se le tradujo en valenciano y es interesante, bueno, escuchar lo que, la idea que tiene para el nuevo Valencia no fue demasiado concisa, pero sí que tocó prácticamente todos los temas de actualidad en el club valencianista, así que empezamos escuchando a Lei Jun, hablando de que van a estar mucho tiempo en el Valencia. El trajecte per arribar aquí ens ha costat molt més del que haguérem desitjado, pero el més important és que, finalment, hem arribat i que estarem aquí per molt, molt de temps. No tenim cap dubte. Bueno, pues esta es la primera expresión clara de que esto no es una aventura, porque hubo algunos de los accionistas que tomaron la palabra que dijeron lo que nos da miedo es que se vayan, que nos pase como ha pasado en otros clubs en España. Yo siempre he dicho que a la hora de justificar la venta o a la hora de entenderla hay que mirar ejemplos de entidades importantes, no aquí en España, porque el valencian en ese sentido va a ser un club pionero, vamos a ver cómo funciona, pero sí en el extranjero y en ligas importantes, tanto o más, yo creo que hasta mejor organizadas después de verlo del domingo antes del Atlético de Madrid Deportivo, pues en esos países hay clubs que funcionan con inversores extranjeros que mantienen una buena línea. ¿Casualidades de la vida? Por cierto, hay excepciones. Ayer, por ejemplo, un histórico del fútbol inglés, el Leeds United, muchos se acordarán, rival del Valencia en las semifinales de la Champions en el año 2001, pues está viviendo una situación muy desagradable porque su propietario, que es un italiano, pues ha sido forzado por la Liga a abandonar el club porque se le achacan una serie de delitos o de temas pendientes por evasión de impuestos. Sin embargo, yo prefiero, prefiero, y lo digo muy claro, mirar ejemplos como el Manchester City, como el Chelsea, como el Liverpool, como el United, como el Paris Saint-Germain. Ahí es donde yo quisiera que ese modelo funcionara en el Valencia. Y también hay que reconocer que si se ha llegado a esto ha sido por un fracaso propio porque no ha habido manera que la sociedad valenciana supiera gestionar como ha pasado en otros ámbitos, y esto es doloroso, pero hay que reconocer la verdad, ha sucedido, y el Valencia no ha sido una excepción. Pues esta declaración que vamos a escuchar de Lee Hume para mí es una de las más importantes. La nuestra visión es convertir el Valencia Club de Fútbol en un club veritablemente internacional, del que los valencianos y todos los aficionados estiguen muy orgullosos. Hemos fijado la nuestra vista en competir al más alto nivel de las competiciones europeas y en incrementar la presencia internacional del club, centrando-nos inmediatamente en el mercado asiático. Pues este era el escenario donde se produjo esa Junta General, esto eran los momentos antes. Digo que era importante porque todo el discurso de Lee Hume, que fue largo, como bien has dicho, se hizo más largo porque había que hacer otra traducción simultánea, evidentemente, y ahí podemos ver a miembros de la Fundación, al expresidente Chao Mertí, pero digo que en esta declaración lo que hemos querido destacar, bueno, pues ahí está uno de los históricos de toda la vida del valencianismo, desde los años 70, Jesús Barra China. Se sentó junto a Chao Mertí en la zona en la que se van a sentar a continuación los nuevos consejeros del Valencia, que entraron de esta manera, acompañados por Amadeo Salvo, una vez ya se solucionó todo el problema que retrasó el inicio, y el segundo que vemos detrás de Amadeo Salvo es el hijo de Peter Lim, que estuvo presente, por cierto, ayer, bueno, pues entre los nuevos consejeros, él no es uno de los consejeros, pero vamos a ver a todos cómo van llegando, se van sentando en esa zona, mucha gente, yo pensaba que, bueno, no eran siete, ni mucho menos, eran una veintena de personas, bueno, pues gente cercana a cada uno de ellos, todos los que llegaron allí a sentarse para estar presentes en esa Junta Extraordinaria del Valencia. Además, vamos a ver cómo se les facilitaban una serie de aparatos electrónicos para poder seguir la Junta con una traducción simultánea al inglés, y, bueno, pues ese era el momento en el que aparecían, y como tú bien dices, una especie de medio silencio, medio murmullo en la sala, porque estaban llegando los nuevos dueños del Valencia. Este señor que vemos allí, al final, es el que hemos captado antes entrando, que lo vemos como se sienta muy cerca del resto de compañeros. Sí, en efecto. Era una realidad sabida, lo que pasa es que es una realidad traumática, se asume porque los hechos son incontestables, pero flotaba siempre en el ambiente esa sensación, y por eso, en la intervención anterior, Leihund, que hizo un discurso muy generalista, en cierto modo, escribió una carta a los Reyes Magos preciosa, muy bonita, donde habló de eso, de expansión, de que el Valencia es un equipo, un club con mucha fuerza, con presencia, con arraigo, con historia, lo cual es cierto, es decir, no, quizá todos nos quedamos con ganas de aspectos más concretos, probablemente también es una justificación, aún es demasiado pronto, pero en cualquier caso, sí que quiso ahuyentar cualquier temor, que yo creo que esto es lo que flotaba en el ambiente, de que el Valencia iba a ser como una especie de cobaya, de que iba a, pues eso, que era como un negocio, y quiso significar, primero, compromiso, compromiso con la entidad, y luego respeto hacia lo que es y representa el Valencia Club de Fútbol, y sobre todo, también, en el discurso empezó con una anécdota, que dijo que cuando ella era una niña y vivía en Singapur, con sus padres, que su madre todos los días les daba una naranja de Valencia, lo dijo así, esa fue la primera ovación. Una sucosa, taronja. Una sucosa. Taronja, porque se aprendió unas frases en valenciano que era también un gesto de complicidad. Escuchamos a Leijun. Cuando llegué a Valencia, la primera frase en Valencia que vaig escoltar va ser Amunt Valencia, pero ningú va poder traduirme y explicarme la fuerza y el significat en palabras. Només vaig entendre completament el significat de Amunt Valencia y experimentar ese sentimiento que te sacseja cuando vaig asistir per primera volta a un partit a Mastalla. Bueno, aquí están el actual, ya ex Consejo de Administración del Valencia, los que eran hasta ayer los consejeros que dimitieron en ese momento de la Junta para dar paso al nuevo Consejo. Hay que decir que la mayoría de ellos se van a integrar en un Consejo Asesor, que es un cuerpo que se crea dentro del club para un poco hacer de guía de dirección para que el Consejo de Administración, que es el órgano ejecutivo, pues desarrolle su actividad. No se separe demasiado tampoco de la cultura, como explicó Leijun, o de las costumbres que aquí hay. Yo creo que también es un poco un respeto hacia el trabajo que han desarrollado. Es decir, no es aquello de habéis acabado, os podéis ir a vuestra casa. Mantienen un cierto reconocimiento dentro de esa figura. Por cierto, dentro de la generalidad del discurso que pronunció Leijun, yo creo que es el último párrafo que tenemos, la última es el que habla de identidad y despedida. Para mí este, y ahora iremos al tema del nuevo estadio, este es uno de los puntos capitales, dentro de, repito, una corrección impecable. Estuvo muy bien explicado, se nota que es una persona acostumbrada a manejarse a nivel empresarial. Por vez primera, yo, claro, llevo 30 años yendo a estas juntas generales, a asambleas, lo he visto todo, pero ayer vimos por vez primera alguien que no era del mundo del fútbol y que no era de Valencia. Y eso es lo que marcaba la distancia. De todos modos, para, repito, reforzar el mensaje del compromiso, esta intervención yo creo que es la más convincente. Cuando las arrellas son bien profundas, no hay razón para atender por el vent. Somos un club con una rica historia y una fuerte identidad. Deguemos asegurarnos que nuestra tradición sea siempre la nuestra fonte de orgullo y inspiración. La nuestra promesa a todos los accionistas y aficionados es que trabajaremos duro para crear un club financieramente fuerte y guayador en el terreno esportivo. Y la única cosa que nunca perdemos es la fuerte tradición y la nuestra identidad propia. En el nombre de Peter Lim, Meriton y los nuevos consellers, voy a donarles las gracias por esta cálida bienvenida. Todos nosotros estamos sinceramente orgullosos de formar parte de esta gran familia. Muchas gracias. Amón Valencia. Bueno, pues fue sin duda el momento estelar de la noche. Fue luego saludando uno por uno a todos los miembros del Consejo Saliente y se ganó... Esa reverencia. Sí, hubo ayer muchas reverencias, hubo hasta besamanos, hubo de todo. Fue, por supuesto, a lo largo de casi cuatro horas largas que estuvimos allí, pues vimos de todo y escuchamos de todo. Pero hubo momentos distendidos, con sentido del humor. Por supuesto, en ese sentido, Jaume Ortiz, el expresidente, se llevó la palma cuando dijo que los valencianos éramos muy bonicos y... No sé cómo se lo tradujo el traductor. Bueno, pues... Estaba riéndose además en la cabina porque nosotros lo veíamos. Sí. ¿Cómo puede traducir alguna de esas cosas al inglés? Incluso, nada más de llegar, dijo que de muchas noches como esta que vivan los valencianistas, la realidad es que tuvo un choque de culturas muy interesante el momento, la noche de ayer. Como hemos visto, solo la llegada de toda la gente que va a formar parte del Consejo de Valencia ya choca, ya es algo a lo que no estamos acostumbrados. Pero, por otro lado, mucha gente que subía al estrado volvía a demostrar que hay gente muy valencianista, obviamente, que tiene su forma de pensar que es distinta, que son gente de aquí, de Valencia, de toda la vida, y que además, pues eso chocaba mucho con la corrección que hemos visto en Lightroom, por ejemplo. Otros discursos mucho más distendidos, o incluso con un tono de humor. En efecto. Bueno, decía yo que una de las cosas más concretas que dijo, y hay que leer entre líneas para deducir, es cuando se refirió al nuevo campo, al nuevo Mestalla, bueno, al campo que está en construcción. Y donde vino a decir, que es para mí la gran consecuencia, dentro, repito, de un discurso no ambiguo, pero sí, sin concretar puntos, vino a decir que se iba a revisar ese proyecto y en función de las necesidades del club, se iba a decidir. Existísen algunas cuestiones al voltant dels plans para el nuevo Mestalla. Entenem la importancia de completar la construcción del nuevo Mestalla tan pronto como sea posible. Els plans para el nuevo estadio van ser desvelados en el año 2006. Desde que va a ser dissenyado, han pasado más de 8 años. Necesitamos hacer una revisión comprensiva del diseño y del planos para estar seguros que podrán garantir las necesidades del club y de la ciudad cuando obliga a sus puertas. Bueno, las noticias se ha sabido ahora. El nuevo presidente de la Fundación Valencia Club de Fútbol será otro de los miembros del Consejo de Singapur. Es ser Mianj. Bueno, es difícil. Vamos a hacer una cosa. Si os parece, vamos a ver cómo Leihun presentaba a cada uno de ellos porque es la manera de entender, bueno, de escuchar al menos cómo se llaman porque la verdad es que incluso los que conocemos, como puede ser el caso de Kim Ko, cuando lo presenta, pues la pronunciación es totalmente distinta. Va a ser difícil diferenciar a uno de otros, pero efectivamente vamos primero a escuchar, a ver quiénes son cada uno de ellos y a partir de ahí seguimos comentando. Amadeo, ya vos ha informat dels seus perfils abans, pero, por favor, me van a permetre que els presente ara als que serán els nostres nous consellers. ¡Gracias! 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 Y Alvin Yoo Bueno, pues ahí podemos ver ya una vez acabada lo que es la propia junta a todos los miembros salientes y entrantes mezclados. Sí, posaron una foto primero conjunta porque la mayoría de ellos se van a quedar como comentábamos antes en el Consejo Asesor del Valencia y todos los recién llegados también posaron después de manera ya más clara como escenificando el nuevo estamento del Valencia, el nuevo Consejo de Administración del Club. Ahí Leijun y Amadeus Alvo siempre en el centro, son las dos personas que van a llevar a partir de ahora conjuntamente el Valencia adelante y bueno, ahí vamos viendo las caras, los rostros de todos los que han participado, digámoslo así, en el proceso de venta y de compra del Valencia al Club de Fútbol hasta terminar formando lo que veremos a continuación que es el actual Consejo de Administración del Valencia. Estos son todos los que han estado, incluso está Mónica también que no va a continuar, por ejemplo. Mónica Escamilla. Mónica Escamilla y ahí sí que vemos ya a los que luego hemos visto hoy en la reunión, los miembros del actual Consejo de Administración del Valencia. Bueno, pues de entre ellos, yo sinceramente no me atrevo a identificarlo porque seguramente me equivocaré, está Sermiang Eng, creo que se pronuncia así. Es NG escrito. Se escribe NG, se pronuncia, que es el que va a presidir el patronato de la fundación o va a dirigir el patronato de la fundación del Valencia Club de Fútbol. Así que esto se ha sabido ahora mismo y vamos, sobre la marcha lo voy a leer. Es el cónsul de Singapur en Noruega y el patronato, es decir, lo que hasta ahora funcionaba en la fundación como un patronato con muchísimas personas, creo que eran, empezaron 22, luego ya hubo dimisiones, estará integrado por Lei Jun, se integra como miembro del patronato, Kim Hoat Ko, Amadeo Salvo, Salvador Velda, esto es más fácil de decir, claro, Desmond Chu y Salvador Martínez. Es decir, que en el patronato de la fundación presidido por Sermiang Eng, cónsul de Singapur en Noruega y miembro del Comité Olímpico Internacional, es concretamente uno de los vicepresidentes del Comité Olímpico Internacional, allí van a estar Amadeo Salvo, Salvador Velda y Salvador Martínez, digamos, representación valenciana, y estará Lei Jun, la presidenta del Consejo de Administración, y los señores Kim Hoat Ko y Desmond Chu. Así que esto es de ahora, de la fundación, lo anterior era del Consejo de Administración del club. Aún nos queda tiempo para escuchar más cosas, vamos a escuchar cuando Lei Jun explica que Amadeo Salvo se va a quedar como presidente ejecutivo por un tiempo. Para abastar los nuevos objetivos del club, pensamos que es de vital importancia reestructurar la nuestra organización, comenzando desde Dalt. En el nivel de Consejo de Administración, queremos una estructura que amplíe la nuestra representación en la sala de juntas, no solo en el nombre de membres, sino en la diversidad de su experiencia empresarial y de negocios, así como el su amor pels esports. Por tanto, el liderazgo executivo del club es de extrema importancia para nosotros. Estem, por tanto, muy felices de que Amadeo ha aceptado la nuestra invitación de hacerse cárrec de la más importante posición ejecutiva del nuestro club. Me da un gran placer de anunciar que Amadeo Salvo sea el presidente del club. Ese es el momento. Esta es una transición pactada porque todo hace pensar, y luego escucharemos a Amadeo Salvo, que en principio va a estar un tiempo, lo cual me parece una medida acertada y más con tantos cambios no sería comprensible que quien ha estado en el club y que ha sido el principal aliado de la llegada y del desembarco de Peter Lim, de repente se fuera, y además con la ventaja que tiene de la experiencia, del conocimiento y de saber el terreno que pisa. Lo que sí que todos entendemos es que este va a ser un tiempo determinado para despegar y luego suponemos, es una suposición, que de aquí a un año o quizá incluso menos, cuando acabe la temporada o el próximo verano, Amadeo Salvo deje de ser presidente ejecutivo, va a ser, digamos, el presidente que representa al club, que esté en el día a día, el que viaje a los partidos, el que asista a las reuniones, pero, digamos, las decisiones de calado y de peso se van a adoptar por Lei Jun, que es la voz de Peter Lim. Esta es la realidad y yo creo que todo esto está desde hace tiempo pactado y acordado. Esa es la opinión que tenemos. No sé si luego Amadeo Salvo continuará en la fundación como patrono, si se desliga como presidente ejecutivo del club. Así que este era el momento en el que anunciaba, entre aplausos, Lei Jun, el nuevo funcionamiento. Fue una presentación, pues eso, muy propia de multinacionales. Hubo unos apoyos de imágenes donde además se quiso destacar el poderío, la diversificación de actividades del grupo de empresas de Peter Lim. Sí, en cuanto a la presentación de Lei Jun, fue muy correcta. Lo único que echamos en falta, efectivamente, fue la concreción. Pues el año 2019 no se lo escuchó en ningún momento para la fecha de terminación del estadio, cosa que sí que dice Amadeo Salvo. Es una de las cosas que la gente se quedó esperando escuchar. Esa concreción de vamos a invertir X dinero en fichajes, tampoco se dijo en el estrado en el día de ayer. Y en cuanto a los ruegos y preguntas, que es la parte final, la que no pudimos grabar, y ahora vamos a escuchar en todo caso a Amadeo Salvo, que es el que habló después en una rueda de prensa. En cuanto a ruegos y preguntas, hubo mucha gente que agradeció el trabajo que se había realizado para llegar a este punto, pero también hubieron críticas. El tema del Valencia lo hemos comentado antes, que fue un tema bastante recurrente para que se mantenga como un idioma importante el Valencia Club de Fútbol. Y por otro lado también está el tema de las bandas de música, cosa que le ha sido muy, muy reprochada a Amadeo Salvo. Lo intentó explicar, pero no convenció a la gente el por qué ha apartado a las bandas de música del campo. Y aparte de eso, hubo gente también, luego vamos a ir comentándolo, pero hubo gente que se opuso a la venta del Valencia y también argumentó que no conocía detalles. Una persona sobre todo fue la que más se refirió al tema y luego Amadeo Salvo le respondió en cierta medida también con alguna que otra evasiva, como ocurrió casi siempre cuando se ha hablado de los términos concretos en los que se vende el Valencia Club de Fútbol.